La Secretaría de Gobierno sigue cumpliendo con la aplicación de la Ley de Protección al Consumidor en las 20 alcaldías locales. Para eso, el día de hoy estamos generando una capacitación a todos los equipos jurídicos y de protección al consumidor de las 20 alcaldías locales de la mano de la Superintendencia de Industria y Comercio. El propósito de esta capacitación es actualizar a las alcaldías locales en lo que tiene que ver con reglamentos técnicos y aplicación de las normas de pesas y medidas, brindarle a este equipo la capacidad suficiente para poder hacer el control necesario a las estaciones de servicio, almacenes y grandes superficies de la ciudad en el cumplimiento de estas normas.